En un hecho aún confuso, la policía se enfrentó a tiros a una banda de delincuentes al promediar las 9 de la mañana de hoy en las avenidas Velarde, esquina Irala. Se habla de que hay personas fallecidas, rehenes y el enfrentamiento aún continúa. Un guardia de seguridad de la joyería que intentó ser atracada dijo que delincuentes con acento brasilero ingresaron con metralletas, redujeron al personal y a los clientes. Hay personas fallecidas en este video que estamos viendo, una mujer que habría sido tomada como rehén, es sacada del lugar y es abatida a tiros. Esta toma de otro ángulo de una entidad financiera donde también se registró movimiento, el movimiento policial es intenso en este momento, efectivos de diferentes unidades están dando cita en el centro de la ciudad. Se pide a las personas que viven cerca del lugar o a quienes transitan por la zona mantenerse seguros alejándose de allí o permaneciendo dentro de sus domicilios puesto que hay balas perdidas. Estamos en este momento en contacto telefónico con nuestra periodista Marcela Gutiérrez que está en el lugar de los hechos. Marcela, ¿cuál es el reporte? Angélica, hemos presenciado uno de los peores enfrentamientos que ha tenido la policía con los delincuentes. Son varias las personas que han perdido la vida, entre ellos hay policías que aún están en el suelo, la FELC6, todas sus unidades se están desplegando en todo lo que significa la calle Irala, la calle Blacut. Hay bastante movimiento de la policía, hay personas heridas. Lo que estos delincuentes, según se conoce, estaban realizando es un atraco violento a Eurocronos que está ubicado en la calle Irala. Hay todavía la policía en estos momentos haciendo resguardo en todo lo que significa la zona, son varias cuadras que aún se están vigilando. Se conoce que aún faltan personas que están todavía parapetados en los techos de algunas instituciones de la Caja Nacional, incluso del banco que está al frente de Eurocronos. Ha sido impresionante lo que hemos podido observar. La policía ha matado a varios delincuentes que se resistían a entregarse. Se han realizado al menos 50 o más de 100 disparos en lo que significa media hora de enfrentamiento entre la policía. Repetimos lo que se exige en esta zona. La policía está acordonando ya para que nadie pueda ingresar y que todos puedan ser resguardados. Hay varios testigos que han observado esto. Los delincuentes se conoce que han encañonado a varios testigos, han herido a personas que no tenían nada que ver en lo que significa este enfrentamiento, que eran testigos casuales y que estaban cruzando por el lugar. Es preocupante lo que ha pasado. Repetimos, hay personas fallecidas, entre ellos un oficial de grado de teniente que está en una camioneta, aparentemente ha recibido un disparo en la boca. Se espera un informe oficial de la policía de lo que ha pasado. Las personas heridas han sido trasladadas al Hospital San Juan de Dios. Se está en este momento llevando un vehículo de color blanco que aparentemente sería de propiedad de los delincuentes. Ellos, según, también se sabe que tenían armas de grosso calibre en su poder para realizar su cometido. Hay imágenes de las cámaras del interior de Eurocronos que muestran cómo estas personas ingresan y salen. Estamos aguardando a que el propietario lo pueda proporcionar. Y le repetimos, Angélica, este ha sido el peor de los enfrentamientos que hemos visto entre delincuentes y la policía. Bastante peligroso esta zona hasta el momento. Las personas que quieran pasar por esta zona deben tener mucho cuidado. Muy bien, Marcela Gutiérrez, ese será el reporte. Recordemos que esta joyería ya ha sido atracada otras veces, la última, el año 2014, donde se llevaron más de dos millones de dólares en dinero y productos. Nuevamente, este intento sucedió esta mañana y nuestros equipos están desplazados allí. Paul Granillo, ¿qué sucede en el lugar en el que usted se encuentra? En el lugar donde me encuentro es la esquina de la calle Velarde, en la plazuela Blackout, donde hay mucho movimiento de la policía en este momento. Y es la desesperación de parte de los familiares que ya se han enterado acerca de esta noticia que se está viendo en este momento. De algunas personas que están llegando para conocer acerca de las personas que habrían sido afectadas y de algunas empresas también que están alrededor de ellas. Es por eso que la gente está llegando de manera desesperada, preguntando por sus familiares, algunos que están enterrados en las oficinas que hay, por ejemplo, alrededor de esta joyería. No se les ha permitido que salgan por las balas que estaban lanzando, tanto de la policía como las personas que estaban persiguiendo. Paul Granillo, tenemos un contacto en vivo. Él es un guardia de seguridad de esta joyería que intentó ser atracada. Yo disparé a pedir ayuda. Entonces agarré el handy porque nosotros tenemos información adentro. Entonces le dije, Julio, Julio, este es un atraco. Pedí ayuda, pedí ayuda a Julio, le dije. Y ya yo me vine todo, digo, la René Moreno, pidiendo ayuda. Sí, claro, por favor, llamen a la policía, llamen a la policía. Una persona que me apuntó a mí. Sí, a mí me dispararon. Señor, usted es una de las personas que decía que fue reducido con estos delincuentes. No sé, me apuntó a mí, era brasilero. ¿Cómo usted? ¿Me dispararon? Sí, me dispararon. No, yo estaba ahí parado junto a la sombra porque yo nunca me apego junto a la puerta desde donde yo trabajo. Porque uno nunca debe estar junto a la puerta, debe estar lejos. Porque imagínese que haya estado junto a la puerta. Nos metían a toditos y después nadie iba a pedir ayuda. ¿Cuántos delincuentes eran? Porque me apuntó fue uno. ¿Y cuántos delincuentes son los que ingresan? No sé cuántos serán, no he visto. ¿En qué empresa trabaja? Eurocrono. ¿Puede ver cuántas personas quedaron de rehén ahí? No sé nada, no sé nada. ¿No logró salir ese momento? No, yo no estaba adentro, yo estaba afuera, he pedido ayuda. ¿Cuándo logra usted pedir ayuda, señor? Porque yo estaba afuera y lo empujé al tipo que me apuntó y huí para René Moreno a pedir ayuda, a llamar a la policía. ¿Cuántos delincuentes entraron? No sé cuántos eran porque el que me apuntó fue uno. ¿Había personas ya dentro de este lugar? Trabajando todito. ¿En el momento no dispararon? ¿Usted estaba ahí? Sí. ¿Qué hizo eso? No, a mí me dispararon y entonces yo lo reempujé al tipo y le saqué el arma de la cabeza, porque a mí me apuntó en la cabeza. Yo lo empujé así, le aparté el arma y disparé y me tiró un tiro, pero no logró darme porque así me había logrado. ¿Cuánto le increpan a usted? Uno. Uno. ¿Luego qué pasó de luna? Nada, no supe más nada porque yo voy a pedir ayuda, nada más. ¿Luego ingresan otras dos, más tres? No sé cuánto habrán ingresado adentro, no sé nada. ¿Cómo eran ellos? ¿Estaban encapuchados? Sí, estaban con pasamontañas, estaban. ¿Eran altos, flacos? Un alto, un alto flaco era el que me callaron a mí. En un alto blanco, un Toyota, lo vi de que llegó. Porque Dios lo vio todavía cuando el auto estaba ido viendo. ¿Ya? Porque me dijo el amigo, el otro amigo de ahí me dijo, mira, ese es el auto en el que llegaron, me dijo. ¿Pudo ver cuántas personas más habían en el auto? No, porque ya estaban adentro, no pude ver nada. Cuando usted se acercó y le increpó, ¿qué le dijo? Estamos escuchando a uno de los guardias de seguridad que fue testigo de este hecho. Él trabaja para la joyería que intentó ser atracada esta mañana y está dando el testimonio. Él vio a los asaltantes y corrió a pedir ayuda. Estas son otras imágenes del atraco. Desde una entidad financiera, personas que fueron tomadas como rehenes en este intento de atraco a una joyería e importadora de relojes, repetimos, en las avenidas Velarde, esquina Irala. Zona de muy alta frecuencia de personas. Se encuentran colegios por el lugar, entidades financieras, varias oficinas. También se encuentra la Caja Nacional. Y ahí estamos viendo lo que sucedió a las 9 de la mañana del día de hoy. Y ahí vemos el momento de enfrentamientos a tiros entre la policía y los delincuentes. Una persona, de la cual aún no se conoce su identidad, cae al suelo tras recibir un impacto de bala. Ya los están sacando, mirá. Se están entregando, mirá. Uh, lo hirieron, lo hirieron ya. Miren, lo mataron. Así sucedió entonces este atraco a una joyería e importadora de relojes en la avenida Velarde, esquina Irala. Estaremos en vivo. En cuanto a la noticia, así lo amerite, aquí en UNITEL. ¡Gracias!